Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal de Youtube, soy Alberto Morcus, sábado 28, estamos en Riaza, vamos a correr la carrera nocturna con luna llena, 10 kilómetros por delante, 300 metros positivos, pero como novedad, como novedad, van a triunfar estos dos chavalillos, su primera carrera de trail, ya han corrido, verdad, habéis corrido ya más carreras, pero van a correr su primera carrera de trail, y les voy a ceder esta cámara para que graben su experiencia, así que en el vídeo vais a ver mis tomas y las tomas suyas, como viven esta experiencia, su primera carrera de trail, 6 kilómetros, y unos 100 y pico metros de dinero positivos, de Inervio, Gana, ¿cómo lo lleváis? Mucha gana, mucha gana, mucha gana, nos vemos en un momentito, ¡hasta ahora! Bueno, parece que esto ya va en serio, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar en breve, la carrera 5 lunas, aquí en Riaza, esta es la categoría de 6 kilómetros, nos vamos contando, 6, 5, 6, 5, 3, 2, 1, comenzamos. ¡Suerte! ¡Ánimo! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! 2 km 600, ritmo excesivamente alto, empieza la carrera con una bajada vertiginosa, a 3.10, 3. Muy bien descolgado. Cuarta, quinta posición. Queda mucho. No sé si lo pagaremos al final, ¿eh? Oiga, no sé si se verá algo, chicos. Y no sé qué tal estaría... No sé qué tal estará yendo a Monsi y Jose. Ahora que nos lo cuenten. ¡Vamos con ellos! Bueno, hemos empezado con una ligera bajada. No va mal, el torneo no está bastante bien. Ahora estamos subiendo un poquito. Llegamos... Pues casi un kilómetro. Vamos a seguir con ellos. De momento se acompaña la luna. Que no se nos munte. Llegando a kilómetro 4, es de donde han salido los de 6. Agua por aquí. Gracias. Hay un poco más adelante. Vale. Venga, entramos en pista. Y voy a tener delante para intentar enganchar al grupo. Porque son muy rápidos. Ya sé que no se ve nada, compañeros. Es de noche. Vamos, seguimos. A ver qué tal está Josimonse. Bueno, llevaremos 3 kilómetros. Hemos pasado la fase fácil. Y ahora vamos por el camino hecho y derecho. Hay muchos surcos, charcos... Y es un poco complicado. Así que hay que prestar la atención para no darnos un porrazo. Kilómetro 6. Luz de la luna llena. Carrera del circuito 5 lunas. Muy recomendable, chavales. Todavía quedan 3 carreras. Y soltaremos dos A, eh. Seguro. Menos de 4 kilómetros para acabar. Que rabenta y rabia pillar. Venga, media horita. En carrera. Vamos a ver qué tal van los compañeros. Venga. Bueno, no sé si nos estáis viendo con el foco este. Vamos por aquí por el recorrido. Bastante bien. ¿Cuánto llevamos? 5 kilómetros. Mira. Vamos a cruzar ahora un arroyo. Nos tendremos que poner los pies un poco islados. Vais a ser testigos. Venga. Vamos. Bueno, yo creo que me he colado un poquito. Porque como estaba grabando, no he visto que había un paso por aquí. para pasar. Entonces, yo me he mojado las zapatillas. Y ahora me tengo que acorrer con las zapatillas mojadas. Bueno, es un fallo en el directo que me voy a perdonar. Venga. Hasta luego. Que hacéis. Un paso. Un paso. Un paso. Un paso. Un paso. Un paso. Un paso sentado al pueblo. Cuando veremos la llegada. Bueno. Estamos llegando. Al objetivo camino. Vamos a operar. Enzo nos sentimos. Más gente. ¡Venga! ¡Tenga! ¡Venga! 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 ¡Joder! Ha pasado rápido, ¿eh? A los cientos, trescientos metros ¡Sí, mío! ¡Venga! Pues carrera terminada diez kilómetros, cien metros me sale, cuarenta y cinco minutos a una media de 4'28", creo que ha sido cuarto vamos a mirar ahora las clasificaciones de todas formas y nada, carrera muy rápida, se ha pasado muy rápido con la subida al principio que te deja toda la energía, ¿no? pero bueno, lo bueno es que tienes luego seis kilómetros casi todo de bajada y se hacen muy rápidos, ¿eh? marcando tres treinta, tres cuarenta, tres cuarenta y tantos, ¿vale? bajando y nada, vamos a acercarnos ahora a ver a ver las posiciones, sobre todo las categorías, ¿vale? y bueno, vamos a ver también qué tal se les ha dado a los compañeros bueno, hemos estado viendo las clasificaciones cuarto de la general tercero de categoría así que subimos al pódium de Riazza de esta carrera magnífica carrera de diez kilómetros y nada, chicos os dejo una imagen del pódium y nos vemos en el próximo vídeo un saludo, chao bueno, compañeros, pues resulta que me la traigo para que haga su primer trail y va la tía y se hace un segundo puesto de categoría pero esto, ¿esto qué es? ¿esto qué es? vamos a ver así que nada, aquí los dos pollos nos hemos pillado pero acá aquí el colega se ha quedado sexto cuidado, ¿sabes? que no se ha quedado muy mal tampoco pero por qué no querido correr, ¿sabes? 15 y 16 de la general, ¿eh? aquí los dos de la carrera de cinco kilómetros yo, segundo de categoría, sexto de categoría y el Menda, cuarto de general y tercero de categoría así que nada, os dejamos luego una foto de los pódium y despedimos el vídeo sin más dilación nos vemos en el próximo vídeo un saludo, chao un saludo, chao